Este es un cuento amigo que les va a gustar mucho Este cuento se trata de un tipo muy enamorado De una muchacha que se llamaba Castulita Reyes Una muchacha bien bonita que lo hacía suspirar Si, lo hacía suspirar todo el día hombre Que desde hacía un buen rato, pues, quería que la Castulita fuera su novia Ay mamacita linda, si hay vieja de la Castulita Adiós Castulita linda, si es que estás linda mamacita Te acompaño mi currucuchita No Carmelo, no te molestes, voy aquí nomás, aquí cerquita Mejor otro día me acompañó Ay Jesús, mi muchachita, que hago con acompañarte mi currucuchita Nada, nada, pero ya te dije que voy cerca Mejor otro día, Carmelo Está bien, mi cantarito de arroz lo que vos digas, mi mamacita y mi palomita de San Nicolás Carmelo Carmelo, como les dije amigo Tenía rato de querer que la Castulita fuera su novio Pero es la muchacha que ella ni esperanza le ha dado Y esta situación, pues, hablaba Carmelo con su amigo Chongo Lompe Su amigo desde la infancia, hombre De Yemi Yo no sabía bien todo lo que Carmelo sentía por la Castulita Y este, pues Se reiba de su amigo enamorado Ve hombre, Carmelo, te voy a decir una cosa Yo te veo, cada vez que te veo, te veo siempre en las mismas, hombre Te voy a decir una cosa, hombre Te veo como jugado de cegua con esa chavala, hombre Pues sí, hombre Es que está linda la condenada, vos Esa chavala está lindísima, lindísima Pero ve, hombre La ves pasada, la veo que viene por ahí La diviso y... y la tiro suspiro Pero ve, hermano Por un oído le entra y por el otro le sale Yo ya no sé ni qué hacer, hermano Ya no sé ni qué hacer Vos pareces dundo, hombre ¿Cómo que dundo, vos? ¿Y por qué me decís eso, ah? La oportunidad en la vida Hay que aprovecharla, Carmelo Pues, pues por supuesto, hombre, que yo siempre las aprovecho Siempre que yo la veo Yo le hablo, le practico, le enamoro Ve hombre, Carmelo, pero si eso lo hace todo el pueblo ¿Cómo? Yo no he visto a nadie piropiándola como la piropeyo yo Solo vos, sabes, Carmelo Lo que pasa es que ni cuenta te da Pero ve, como te decía, hombre En la vida hay oportunidades que no se repiten Y por qué no se repiten, hay que aprovecharla, hombre ¿Como cuáles oportunidades, chombo? Decime alguna de ellas Ya vienen las fiestas dicembrinas, jodido O sea, como quien dice las de diciembre Ajá ¿Y? En diciembre, hombre Ajá Se hacen muchas fiestas en el pueblo ¿Y? ¿Y por qué no invitar a la castulita a una de esas fiestas? Filiberto hace fiestas Filiberto hace fiestas Cambia, Carmelito De hombre, tenés razón Pensándolo bien, tenés razón, hombre Vale la pena intentarlo Claro, Carmelo, claro que sí Cuando vean a la castulita Invítala y proponele que vayan a la primera fiesta que nos inviten, hombre Va a ver, hombre Ya va a ver Y claro Carmelo no perdió tiempo En la primera ocasión que vio a la castulita Trabó conversación con ella Y ambos se pusieron de acuerdo La cita estaba amarrada, mijo Y Carmelo Hasta se reiba de contento Te pagó, chombo Te pagó, chombo Hermano, por dios Si funcionó lo que me dijiste La castulita es un 2x3 Me lo dijo Me dijo que sí Ya ves pues Ahora todo está en tus manos, hombre Pasado mañana Pasado mañana Es la fiesta de Dubije Prepara tu traje Échate de sobrante Que no te quiero ver todo hediondo Así con el mosquerillo por todos lados ¿Qué pasó, madre? Alistarte un par de buenos de zapatos Ya Que no sean kites ni chanclas Ni esas cosas, viste Que no sea eso Ya te lo digo Ahí sí estoy fregado, vos Porque es que no tengo zapatos Bueno, Carmelo Por eso no te preocupes Mira, hombre Yo tengo un par de zapatos Que compré en Managua Hace 3 años que fui Están como nuevecitos, oíste Yo te los puedo prestar No te preocupes Ese es mierda Ese es mierda Ese es mierda Incluso te los voy a regalar Para que vea, oíste Ya te lo digo De verdad Prometido Ve, esto es que está como dicen A pedir de boca Volviendo a lo que estábamos Recordar que tienes que ir bien trajeado 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 Jodido de traje Ah, bueno, bueno, bueno Acordate bien perfumado Con una buena camisa Bien desodorante Todo Porque mira, hombre Ponete bien chajín Y ahí vas a ver Como la chavala te va a hacer caso Ese es mi hermano Entonces, como quien dice Como dicen los abogados Los abogados La castulita de Sevilla Es mía Correcto No la mente mía Correcto, correcto Todo depende de vos, oíste Bueno, güey Ya te lo digo Todo el cuadro bien rayado Lo tenía Carmelo y Chombo Su amigo de la infancia Nada podía fallar Chombo sacó el par de zapatos Casi nuevos Y se los entregó a Carmelo Con eso estaba todo listo Para ir a la fiesta Con la castulita La bella joven Segoviana Que tenía perdido de amor Al indio Carmelo Ahora deja el día Jodido Ahora sí me le declaro A la castulita Y voy a bailar Como Michael Jackson Y con estos zapatos Que me prestaron hermanito Voy a estar increíble Ahora sí voy a estar Duvani para la castulita Carmelo hasta que charchaleaba Por comenzar a bailar Para terminar de agradarle a la castulita Estaba en medio de la sala de la casa En la fiesta En la fiesta de Durviges Prieto Hombre Junto a otras dos o tres parejas Bailando impiradamente Amigo Sonriente Y junto a él La castulita Quien también Bailaba muy bonito La muchacha Bien chiquiona Alegrísima Estaba Carmelo Con la castulita Bailando como dos Acténticos profesionales del baile Ustedes lo hubieran visto La gente presente Terminaron rodeándolo Y los aplaudían Como locos Aplaudían al ritmo de la música En eso estaban cuando De pronto John apareció Ve Carmelo Te presté los zapatos Para que fueras a la fiesta De Durviges con la castulita Pero acordate que los zapatos son míos Oíste Cuidadito Me los vas a desbaratar Oíste Cuidadito ¿Me entendiste? Cuidadito ¿Cómo es posible hermano? Por Dios ¿Cómo me vas a hacer esto a mí Si soy tu hermano del alma Chombito? Qué desconsiderado Me estás azareando hermano Qué vergüenza hermano Qué es lo que has hecho conmigo Pipitito Jamás pensó Carmelo amigo Que su amigo Chombo Le fuera a salir con semejante barbaridad Bueno pues El asunto fue que el tiempo Fue transcurriendo Fue pasando Si a mi hijo Pasaron un Dos Tres meses Y en fin La castulita Aún no le da ver si a Carmelo Claro ¿Cómo se le iba a dar Después de aquella situación Que se dio en el cumpleaños de Durviges Habían sido ella y Carmelo El asmerir de todo el pueblo Pero Carmelo Pues no cambiaba hombre Siempre estaba enamorado de la castulita Como dispuesto a hacer lo que fuera por conquistarla ¿Qué es lo que se le da en el cumpleaños de la castulita? ¿Qué es lo que se le da en el cumpleaños de la castulita? ya te invitó mira hermano, pues ya me invitaron y ya también le dije a la castulita y tengo un traje un sombrero al estilo de Mel Zelaya vos me comprendes unas corbatas verdes y un traje amarillo mira que lindo tronco de jugador que sos hermano pero mira, no salgas con esas exageraciones andate decente catrín pero sin extravagancia y fíjate, ojo billar te voy a echar el ocho dale pues vamos a ver que viento ay Ubaldo que pulso el tubio hermano es que la metiste lo que pasa hermano es que yo soy un billarista de verdad mira hermano, volviendo al tema de la fiesta ajá tengo un pequeño problema la castulita ya me dijo que sí por ahí no hay falla pero el único problema que tengo hermano es que no tengo nada para andar es decir, no tengo botas y como el chombo me ajarió y me quitó los zapatos me quedé hermano al puro plan botas, botas vaqueras si hombre, necesito urgentísimo una botas de vaquero pero para que la calle está dura como dicen los magistrados no hombre, donde hay hombre no mueren hombre yo tengo un par de botas yo te las voy a prestar como le dijo Ubaldo que vos tenés unas botas vaqueras y me las vas a prestar si hombre para eso son tus amigos de verdad de verdad chombo porque él siempre ha sido grosero y maldoso con los amigos yo soy tu amigo cince contá con ella de verdad es más yo te las voy a dar son tuyas si querés vámonos a la casa para que te las entreguen en tus propias manos de verdad hermano claro que sí mías son tuyas pero hombre lo que dijo ya se me hizo ya se me hizo hoy si la conquisto ahora eh vámonos para la casa vámonos pues y otra vez el Carmelo que se preparaba para ir a la fiesta de filiberto pues por su lado la castulita también muy bonito se puso la castulita para que muy linda Carmelo me había asegurado de que en esta ocasión no habría reclamo de ningún tipo solo así la castulita aceptó ir a la fiesta de filiberto y el día tan esperado pues llegó amigo llegó así me gusta jodido así me gusta yo te preete esa bota vaquera adelante carmelo desbaratala si quieres destruyala jodido Ay, Dios mío, mi lindo, este sí se vino a pasear en mí, yo ya no sé qué voy a hacer, si correr o desmayarme vos, yo creo que me voy a desmayar. Amigo, Carmelo, pues ahí quedó, hombre, tirado en la sala en la casa de Filiberto, la castulita jamás volvió a verla, ni hacerle caso. No pudo en tal Carmelo conquistarla, le buscó y le buscó por todos lados, pero nada, jamás Dios con el clavo para conquistar a la castulita. Hay que conformarse con lo que uno tiene, oyeron, no hay que andar prestando cosas para lucirlas como si fueran suyas. Al fin de cuentas, pues, te puede pasar lo de Carmelo, Dios sabe lo que te da, y también lo que no te da, así es la vida, mi hijo. ¡Ay, los vemos, Gordó! Con la casilda de compañera, por el camino buscan su rancho, y en despertándose el manantial, se va Pancho Madrigal. Y en despertándose el manantial, se va Pancho Madrigal, se va contento, busca la vida, cuento tras cuento, nunca permitirá. Y por la ronda de aquel maizal, se va Pancho Madrigal. Y por la ronda de aquel maizal, se va Pancho Madrigal. Se va Pancho Madrigal, se va Pancho Madrigal. Se va Pancho Madrigal, se va Pancho Madrigal. Gracias.